Hola, hoy vengo a hablaros de los imprescindibles, digamos de muchas cosas imprescindibles en el tema del skin care, cuidado del cuerpo, maquillaje y alguna cosita random que son imprescindibles en mi vida. Y vamos a empezar por el tema corporal. En el tema corporal hay unas cuantas cosillas. Tenemos el gel, que ya le conocéis todas, que es este, que lleva conmigo unos 20, 30, 35 años y no le cambio por nada. Bueno, es decir, que le alterno y ahora me gusta más, aunque este no es, el de piel sensible, el pH 5 de cerín, que este ha sido el de siempre y ahora también me gusta mucho el oleo gel. La crema corporal, la de siempre, la de Clarice, aunque tonteo y alterno con otras, pero la verdadera, verdadera es la que siempre, siempre uso desde hace, pues desde el año que me casé, o sea, hace 28 años, es la de Clarice. La de Clarice. La de Clarice, la lifcimete o la masbel o la que tengan en este formato de tar, la aprovecho cuando bebo cerda. Para el cuidado del cabello, hace años ya que utilizo también, desde que salieron, porque antaño utilizaba siempre el color ani a la camomila, Pero ya hace muchísimos años que no le utilizo Y utilizo la serie de Suemura, el volumen maroto Que me da mucho volumen al pelo, es bastante respetuoso con él Y bueno, a mí me va muy bien y me gusta mucho Una vez a la semana utilizo este Otra vez a la semana suelo utilizar el de India La línea India de Icon Y este que es el aceite nuevo, que es el seco Que engrasa menos, porque también tengo el otro Pero el otro le utilizo a lo mejor para dármele por la noche Y luego al día siguiente lavarme el pelo Este no engrasa nada, nada el pelo Y sí que lo utilizo con más frecuencia Aunque no soy mucho de aceite, ya lo sabéis Para ninguna parte Luego, de cuidado dental, ya sabéis que son mis favoritas Antaño siempre utilizaba las de niños Y ahora de vez y cuando también Porque no sabía la menta Ahora mi favorita es la busquín blanqueadora La AP 24 horas La del tapón blanco, no la del tapón verde Y el colutorio de Desensi Esto lo tiene, todas estas cosas que os digo Las hay siempre, siempre, siempre en casa Cuando se me acaban la repongo Independientemente de que a lo mejor en momentos puntuales Utilice otra pasta de dientes Utilice otra Otro colutorio Pues porque el dentista me haya mandado otro en concreto O lo que sea Luego, como colonia que me he hecho algunas veces De estas fresquitas de ducha Y ambientador de mi casa Siempre, 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 siempre Desde hace muchos años Tengo las gotas de Maifer Este es el formato colonia Pero también tengo el formato ambientador Que es el de diluyo, le pongo en spice Y le voy dando por la casa Últimamente también me gusta mucho El de, pero no lo encuentro con facilidad Que es, le intento hacer yo Con aroma a jabón de Marsella Que también me encanta Luego, como colonias Pues tengo, ya lo sabéis El agua de Givenchy Que todavía me quedan este y otros dos Y que he recibido Que ya os lo he enseñado en un hall El agua de Givenchy Pero el original Este también es original Pero la duración es menor Pero ya llevo muchos años Porque claro Como no puedes encontrar otra Pero he encontrado esta Y tengo tres Y uno de ellos no le voy a usar Le voy a dejar para mi colección Se estropeará supongo y todo Y los otros pues sí que les usaré Esas serían mis colonias De cabecera de día a día Y de todo el día Y para una ocasión especial Que me apetece perfumarme más Son la Eros de Versace Y el Opium El Black Opium Que este le tengo que reponer Porque está terminado Y este es el Pero vamos Esto me lo he hecho Yo que sé Una vez cada 15 días Pues A lo mejor Un día que vaya a salir Por la noche Una cosita así Luego de cosas De uñas El secador de uñas De Mabala Y el fortalecedor Que solo he traído este Porque es que si no Bueno preparo yo aquí De Mabala De toda la vida también Desde que tenía Estaba estudiando la carrera O sea con eso os lo digo todo La crema de manos de Istiane Que esta llevaremos Utilizándola en casa Unos 20 o 25 años Esta nunca puede faltar Independientemente De que haya otras cremas Que me lleguen a mí en cajitas O lo que se usen Pero esta está siempre 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 La Istiane De Ducray Luego Otra cosa Que no me falta nunca Es El Neus C2 Para los talones Ahora tengo el Pies Pero normalmente Tengo el Naranja Que es el Ceus El original Y el que Siempre he utilizado Y luego Otra cosa Que tampoco puede faltar En mi casa Es el aceite de té verde Que a mí me va fenomenal Para cuando me pican Los mosquitos Que me pican Y mucho Y con respecto a este tema Nunca falta El raíz De las moscas O sea De moscas Y mosquitos Y tampoco Los difusores De De Ambipur Para los mosquitos Todo eso En cuanto Ah bueno Otra cosa Que se me ha olvidado decir Y que nunca me falta Tampoco Son los Interprox Plus Para los dientes Y creo que Para corporales Os he dicho todos Ahora Vayamos a Cuidado facial En el cuidado facial Cosas que no me pueden faltar Nunca Son Mi agua dermal de avena Que este la utilizo Desde que existe O desde que yo la conozco 30 años 35 años Pues tranquilamente Este no me puede faltar Yo le he utilizado siempre Como iratante Como tónico Como antes del maquillaje Como después Para fijar el maquillaje Este es un clásico En mi vida Que nunca 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 Puedo no tenerle Independientemente De que tenga El de Urban Decay El Hanover de Too Faced Etcétera Pero el que El que tengo Siempre Los otros se me acaban Bueno pues ya le compraré El agua de avena No Además este El de avena Ningún otro Porque no Son iguales Se ponga Como se ponga la gente Y le pesa Que le piese Este no es igual Que el de Mercadona Ni es igual Que muchos otros Este es El que es Porque son aguas Que se sacan De ciertos sitios En concretos Y no son todas iguales A mi la que me gusta Y la que me va bien Es esta Luego En cuanto A limpieza facial Del primer paso Sinceramente Me da igual Prefiero las mantecas No tengo ningún preferido Siempre Si Tengo un preferido Pues en segundo paso No he tenido nunca Un preferido El que me he ido Y he ido comprando Que si unas veces He tenido secados Otras veces he tenido Y tengo De Sensai Tengo el de Kiss Tengo muchos Pero No me pasa nada Si no los tengo Y tengo otro diferente En cuanto al segundo paso Que ya no lo utilizo Con tanta frecuencia Pero que no me puede faltar En mi cajón Para cuando yo me quiero Limpiar bien 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 La cara Es el jaboncito De Clinique Este lleva conmigo Pues desde que tenía 20 años O sea Casi 40 Una barbaridad Y lo sigo teniendo Y cuando se me acabe Me lo volveré a comprar Porque me gusta tenerle Porque Es como casi Que voy a la estetición Yo me lavo con esto Me doy el tónico De esto también Que no es un imprescindible Porque ahora ya no le uso Porque es demasiado fuerte Para este tipo de piel Entonces te queda la cara Divina Ahora Ese tónico Ha sido sustituido Por El de Mega Musron Este no me puede faltar Nunca 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 De hecho Tengo este Tengo uno en reposición Tengo mini tallas En fin Esto es la cosa más maravillosa Que yo he descubierto En esta vida Que ya lo llevo usando Tiempo Y que me encanta No tanto tiempo Este ha desplazado A otros tónicos Y ha ocupado El lugar de imprescindible En mi rutina De cada día Otra cosa Que no me puede faltar Es Los polvos Estos esfoliantes De Clinique Que son súper respetuosos Que les llevo utilizando También la friolera De 10 o 15 años Y que cuando se me termina Que pasa una vida entera Hasta que se termina Le vuelvo a reponer Otra de las cosas Que siempre tengo Desde que lo conocí Que lo conocí En el año 2005 O sea que imaginaros Que son 15 años ya Es la esencia De SK2 Esta a mí No digo que me quite Las manchas No porque las tengo Tampoco soy constante Porque es muy cara Y entonces me la doy A veces Y a veces no Pero desde luego Cuando la sigo La utilizo Con una rutina seguida Mi piel está mejor De que No sé deciros Lo que os digo siempre Yo la encuentro mejor En general Y esta Pues me encanta Y este le tengo siempre Cuando se me acaba un bote Pongo otro Y ya está Luego En cuanto a Serum Desde hace ya Muchísimos años Este es el que nunca falta Aunque voy alternando Con otros Por probar diferentes productos Por tal Siempre vuelvo Al 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 Azman Night Repair De Stilauder Me encanta También tengo el contorno De ojos Aunque ese no es imprescindible Porque yo Por ejemplo Mira ahora os iba a hablar De ello El contorno El contorno de ojos Sinceramente No tengo ninguno Que haya dicho Ay Ahora estoy utilizando Uno Que se me ha acabado El que estaba utilizando Anterior Y ahora estoy utilizando Uno que está Prometiendo mucho Me noto Pero eso Ya os lo diré En próximos comentarios Cuando Yo haya visto Los resultados Pero de ser un de noche Este De ser un de día No tengo favorito Porque voy cambiando De vitamina C De contramanchas De esto De lo otro No tengo ningún favorito Luego En cuanto a Cremas Si tenía una muy favorita Que dejaron de hacer Favoritísima Que la he usado Pues hasta que ya No la he vuelto a conseguir Que era de Clinique Y que era Digamos La Dramatical Pero en textura Para piel Mista Grasa Que a mi me lleva de miedo Y que no tiene nada que ver Con la que conocemos ahora Transparente En tipo gel Nada que ver Esa también la tengo Esa no me gusta Ni la mitad que aquella Y esta que ha sido Descubrimiento De hace año y medio O una cosa así Que esta no me puede faltar De hecho tengo esta Y otro par de reposiciones Porque esta sí o sí La tengo siempre Si no me la doy En rutina de mañana Me la doy En rutina de noche Me encanta Y para mi es maravillosa Otro esfoliante Que tengo Es los discos Que también os los he enseñado En otras ocasiones Que estos también Les llevo utilizando Desde el año 2005 Y diréis que me acuerdo Del año 2005 Pero fue la primera vez Que yo viajé a Japón Y allí descubrí Un montón de cosas Como la esencia SK-2 Como cuidados de Shiseido Conocí Canebo Conocí muchas de las marcas Que luego han sido incluidas En mi rutina Diaria Semanal Mensual Etcétera Esto siempre les tengo Este Desde que tengo uso de razón Que pueden ser los 16 años Que te empiezas a pintar Un poco Las pestañucas Y cosas de esas El El limpiador alaciano De Clorane Que este No es para Máscar resistentes al agua Waterproof Pero como hay muchas veces Que utilizo de la normal Este le sigo utilizando Y no me puede faltar En casa Porque si no es para las pestañas Es para retirarme La pintura de los ojos Han sacado el bifásico Pero no me gusta Ni parecido En cuanto a protector solar De toda la vida De hace muchísimos 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 años Los que más me gustan Son los Disdine Y ya desde que salió Hace unos años Utilizo este Indistintamente El de con color o sin color Que es el Waterfusion Que me encanta Y aunque tengo muchos Y pruebo muchos Y tengo muchísimos Que me gustan Este es compañero fiel Y no me puede faltar En mi tocador Y luego las mascarillas Ya sabéis que no me gustan Y ahora ya pues Desde que he descubierto El UFO Me doy muchas más mascarillas Porque estas pues es Nada Un minuto y medio Y te las he dado Y la verdad que se nota Te queda Pues lo que os digo siempre Que notas que te han hecho Algo para las arrugas Pues no Mire usted No Que notas que Que fenomenal No Noto mi piel hidratada Descansada Refrescada Y ya está Y según te pongas Una gota Te la encuentras Más untuosa O menos untuosa Y nada más Y esto sería En cuanto a cuidado De la piel Y ahora vamos a ir Con los favoritos De maquillaje Que tengo Desde que Recuerdo Pues muchísimos años Vamos a ir por orden Este no es Hace tantos años Si no será Como por ejemplo Hace tres o cuatro años El Lorde Guerlain Que me encanta Que desbancó totalmente Aunque también Me sigue gustando Y la tengo Una cerita Que utilizaba yo Como primer De Sephora Que luego La descubrí En Clarins Que es el Lisse Minute De Clarins Pero este Me gusta más Es mucho más Fresquito Yo me siento La piel Más Más mejor Más mejor No sé No sé Que otra cosa Os puedo decir Como base De maquillaje Si solo me tuviera Que quedar Con una Indiscutiblemente Me quedaría Con la Infalibre 24 horas De L'Oreal El tono Que yo utilizo Es el 260 Bueno Utilizo muchísimo más La BB Cream De Clarins Esta lleva conmigo Pues unos 20 años Tranquilamente Utilizo el tono medio Y me gusta muchísimo Y mira que pruebo He probado la La Dicostitis Que me gusta mucho también Y hay muchas Que me gustan mucho Pero esta es la campeona Para mí Un imprescindible Que no me puede faltar En el cajón Como colorete Tenía uno en especial Pero ahora He cambiado a otro Y entonces Yo puedo decir Que no me pueda faltar Ese colorete Porque tampoco Lo veo tan imprescindible Me gustan mucho Los que vienen En formato barra Pero ahora mismo En formato barra Tengo unos Que no Me apetece Llamarles favoritos Entonces No les voy a contar Aquí En imprescindibles De bronceadores Si Eso siempre tengo Los terracota Viene en la versión Sun Trio Viene en el que Viene todo del mismo color Viene en el terracota Del Glen También Hace 20 años O 25 años Por lo menos Como iluminador Este llevo dos años O dos años y medio Utilizando Y es mi favorito Este en crema Y tengo Alguno que me gusta Mucho en polvo Pero ninguno Que destacar Así oficialmente Que no pueda yo Vivir sin ir Este sí Pero vamos Que tampoco Va a ser un imprescindible Porque con la Irgente cantidad Que viene Creo que cuando Me muera Todavía le tengo Por ejemplo La sombra de ojos De Reblo Que ya sabéis Que a falta De la de Charlton Derrick Descubrí esta Y esta me encanta Me encanta Me encanta Es el color Creme Brulé Y tengo esta Y otras dos En reposición De lápides De lápides de ojos Tengo otros Para probar Pero el que lleva Toda la vida Conmigo Y el que he repuesto Una y otra Y otra Y otra vez Es el color negro De Cristian Dior Toda la vida He usado este Y sigo teniéndole Y no me importa Que se me mueva En la zona de agua No me da alergia No me pone los ojos Pitañosos No me hace aguas No me emborrona Me puede durar menos Que todos los modernos Que hay ahora Pero Este es mi favorito Porque a mi no me hace daño Os voy a enseñar Una cosa Que tengo aquí De los labios Que a ver si algún día Me acuerdo Mirad como le tengo Hace bastante Que le tengo Y le quiero reponer Que no tengo ni idea De que número es Porque no se ve Entonces tengo que ir Con él Al corte inglés O a alguna perfumería Y a ver que me le den Que sea este color Que va con esta barra Que también es una De mis favoritas De hace millones de años Pues tantos como 23 tiene mi hija Pues más Y esta es el color 12 Blue sin nude Este Este es uno de mis colores Favoritos De todos los tiempos Y ese le uso yo Con ese perfilado Y queda precioso Y luego En cuanto a colores Más Digamos Un poco diferentes Pero en la misma gama Tendríamos El El delineador Soak De MAC De MAC Que todos le conocéis Y que me gusta mucho Combinarle con el MER También de MAC Luego Otro color Que me gusta muchísimo Que este es de farmacia Que mirad Le tengo todo apachuchado No sé qué es lo que habré hecho con él Porque hace mucho que no me le daba Que es el número 55 De la marca Nayline Y me encanta Y le costé Creí que era el nuevo Que es el nuevo Pero que el apachuchado Y tengo otro Por ahí En un neceser Que es el que Que voy Que estoy acabando En cuanto a rojos De labios Bueno Otro de los favoritos Es El Dior El contorno De ojos universal Que es este Que es transparente Que aunque tengo también De otras marcas Como de Kiko De Deli Plus Y de otras marcas El que más me gusta Es este Y este Es completamente nuevo Porque se me terminó El anterior Y este Le tengo todavía Por estrenar Como hemos tenido Todo este confinamiento Pues tampoco Como he pintado tanto Ese sería El de color universal Y luego De color De color rojo Tengo El Cherry Que es el que llevo Puesto hoy Junto con Una de mis barras favoritas Que es El 999 De Dior Un rojo Sangre icónico No sé si se puede ver bien Yo creo que sí Es que no me levanto Porque de verdad Que tengo un mal día Hoy con el Con el brazo Luego Otra de mis barras rojas Favoritas Es esta Que es Me la pongo pocas veces Porque vaya No sé que se me vaya a gastar El 400 de Armani Que mirad No tiene nada que ver Con la anterior Es preciosa Esta la tengo En tres texturas La tengo en cremosa La tengo en mati La tengo en liquid listip Y el 999 De Dior Le tengo En Esta textura Que es Esta fue la original Que sacaron Y es la cremosa Por decirlo de alguna manera Y también tengo El liquid listip En mate Luego Otro color Que me encanta Es el nude Que estáis hartos De conocer De Bobby Brown Y Ah Que no os he dicho Y los callones Que utilizo Con los labios rojos Son el cherry De MAC Y el número 57 De Chanel Y estos están muy nuevos Porque como últimamente Me ha dado por pintarme Mucho menos de Rojo Que me pinto más De los otros tonos Porque me siento más cómoda Pues bueno Y por último Mi super mega favorita Que siempre la tengo también Desde hace unos 20 años 18 La Fenomenes De Givenchy La de la pelotilla Que me encanta Y siempre siempre La tengo Cuando He tenido una temporada Que no la he tenido Porque no la encontraba Pero ya la encontré En Madrid En el corte inglés Y dije Para saca paca Y bueno Ah bueno Y me falta el delineador Que a falta Del de Siseido Que no encuentro los recambios Que es el que he utilizado Toda la vida Utilizo este de L'Oreal Que me gusta Algo menos Porque el pincelito Es de fieltro En vez de ser de pelitos Como era el otro Creo que ya os he contado todo Y bueno Os voy a contar Otras cosas Otras cosas Otras cosillas Que no me pueden faltar en casa Que os vais a reír un rato Pero no me importa Y os lo voy a contar Tengo que tener Siempre 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 En la despensa Tres de azúcar Tres de harina Tres de sal fina Tres de sal gorda Tres de arroz sos El normal Y corriente Y así en muchas cosas Tres paquetillos de galletas O sea Todo 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 Y diréis ¿Por qué tres? Porque es lo que me cabe En la balda de la despensa Y yo tengo una despensa Casi casi como que fuera una tienda Me encanta Mi marido dice Que parece que hubiese pasado La guerra por el hambre Pero mira Me ha venido de perlas Será así Porque ahora sí En el confinamiento No nos ha hecho falta salir Nada más que a cuatro posillas Y bueno Pues otro de mis imprescindibles También sería el jabón de la lavadora Con olor a Marsella Siempre El suavizante también Con olor a Marsella Aunque utilizo muy poco suavizante Y además me es muy difícil encontrarle El de olor a Marsella La encuentro en un sitio así Random Que venden cosas Fijaros vosotros Como que se llama Espacio casa O algo así A veces ahí la encuentro Y bueno Pues no se me ocurren así Nada más Pero seguro que tengo Otras cuantas pedradas Que tengo que tener sí o sí Porque si no Me da un tan 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 bueno Las toallitas desodorantes De Mercadona Las toallitas higiénicas De monopaquete Para llevar en el bolso Eso también hace muchísimos años Muchísimos Muchísimos Que las uso Mira Las desodorantes Aquí están Que lo tengo aquí Para acordarme Que tengo que recoger Coger uno En la de Espero que os hayan gustado Mis imprescindibles Igual se me ha olvidado Alguna cosa Que os podría hacer gracia Que fuera imprescindible Para mí Pero vamos Yo soy muy de reposición O sea Tengo reposición De casi todo De camisetas De estas negras Que me pongo siempre De calcetines De medias O sea Tengo la que estoy usando Y la reposición Y lo mismo Para toda la ropa De mi marido Mira Aquí vino gato Bueno Pues con esto Pues ya sabéis Dadme un me gusta Suscribiros a mi canal Compartid Si os ha parecido interesante Contadme Cuáles son vuestros Cuáles son vuestros Imprescindibles Y así pues Hacemos una interrelación Y bueno pues Que nos vemos Como siempre Por cierto Labial que llevo Es el 99M Nos vemos como siempre En un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!